¿Comparsa viene más tranquila la cosa? Sí, nosotros estamos tratando de consensuar en todo porque obviamente tenemos separado comparsa de agrupaciones y bueno, cada agrupación tiene su delegado y bueno, nosotros sí, siempre tenemos los delegados titulares y suplentes y bueno, pero dentro de todo estamos consensuando, hay cosas que se tiene que estudiar, se tiene que rever todavía pero vamos bien nosotros, en general vamos bien, tratamos de que todo fluya porque esto se tiene que terminar nosotros para agosto, fin de agosto ojalá Dios quiera, podemos tener un reglamento firmado, aceptado, que obviamente que esto ya viene ya del 2020 que se presentó en conjunto con las siete comparsa, perdón, con los siete integrantes del carnaval y bueno, y tratar de consensuar, yo creo que esto, nada es imposible pero tampoco podemos tener tantos dispares porque eso te desgasta, te hace perder tiempo no se puede crecer y bueno, lamentablemente se retrotrae a todo otra vez pero más allá de eso... Bueno, el otro día hablábamos con Patricia Rodas Ah, sí Y bueno, yo le escribí a Patricia, lo que pasa es que hoy estamos en otro término, tenemos una competencia el 2023 entonces ahí tendremos que sentar a hablar y explicar bien la situación de cómo si ellos van a entrar, ya entrarían directamente como Copacabana Esto tendrían que resolverlo ellos Ellos sí, nosotros encantadísimos de la vida Porque entendí mucho las críticas a Copacabana porque trajo a Cordialísima este año que no era de competencia ¿Cómo lo tenías? Te enojaste mucho Yo me enojo, ¿sabes por qué? Porque todos hablan de inclusión y cuando vos querés hacer algo distinto, comienzan y que te dan palo y te dan palo pero no tenés que engancharle, uno no se tiene que enganchar con la parte negativa de nada Entonces, bueno, fluyó, fluyó la gente Y aparte la gente, los chicos que vinieron, todos encantadores Trajeron buenos trajes, estaban coordinados A ver, los preparó con la misma coreografía porque Abel Sosa, nuestro coreógrafo, bueno, le indicaba la misma coreografía Entonces no había un dispar, no había un descontrol, ¿entendés? De que cada uno hacía lo suyo, que acá estaba Copacabana y acá estaba Cordialísima Obviamente, ellos tenían un tema diferente al nuestro Pero tampoco los colores eran tan diferentes para decir, bueno, eso estuvo mal Al contrario, le dio un marco a la comparsa En realidad le dio un marco Y bueno, vinieron, ellos tenían un sueño que era pisar el corzodermo ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y bienvenido, 2023, nos sentaremos a hablar ¿Viste? Porque lo que pasa es que la gente no entiende también que uno puede trabajar Dentro del marco del crecimiento de cada uno Y dejar que otros avancen también Si quieren venir, bueno, yo todavía no me senté a hablar con ella ¿Es verdad que se quiere aumentar el número de mínimos de integrantes de comparsa? Sí, se habló en un momento ¿Llevará a 400 o 350? No, mira, más bien era el tiempo que se hablaba también, viste, de cuánto iba a hacer Porque no te olvides que este año no estuvo Arandu, el corzo terminó más temprano Pero hablando de una competencia, yo tengo que bailar la misma cantidad de minutos o segundos de hora Como todo, porque si no sería qué competencia estamos hablando Y otra cosa de los integrantes, yo creo que cada institución tiene que saber acorde a lo que ellos quieren Si yo quiero 400, quiero 350 A veces no es tanto la cantidad, sino la calidad de cada cosa Yo lo veo así Y si yo decido tener 400, 450 o 350 Yo creo que cada institución puede defender lo mismo ¿Entendés? Así que eso se habló, pero No, no, no Yo creería que sí Todavía se tocó así ese punto Pero después dijeron que iba a fluir eso Todavía no está definido Igual que los tiempos ¿Viste? Pero la cantidad, yo te digo Yo por ahí tengo dispares con demasiada cantidad de gente Porque dificulta mucho Queda espectacular porque vos de esa masa que viene También Por lo que hago una pregunta En las agrupaciones musicales son 5 Por lo tanto, empate no puede haber Y en las comparsas, ¿qué pasa si hay empate? ¿Dos opinan de una cosa? ¿Dos otras? ¿Cómo se resuelve? Y bueno, creería que eso va a ser con el tribunal de alzada Pero ahora, por ejemplo, el reglamento que viene Y dos piensan una cosa y dos otras ¿Cómo? Ahora con el reglamento, me decís vos Sí Y ahí no sé La verdad, está complicado Yo pensé que vos me hablabas sobre el tribunal de alzada Que todavía no se sabe No, todavía no se sabe cómo se va a organizar eso Porque todavía no entramos en eso Sí se habla Hay cosas volátiles que están presentes Pero todavía no se habla eso Bueno, Patricia Roda te manda saludos Te mando un fuerte abrazo Ricardo Ojeda, genio Los de la batería cordialísima Benito, ¿se sabe el tema que va a representar Copacabana? Mira, eso justo estaba contándole a Ibera Nosotros tenemos siempre Nosotros presentamos nuestro tema en septiembre Después de la primavera Marcelo siempre quiere en esa época Porque presentamos un show Hacemos, ¿viste? Ya medio ya nos metemos En el tema en sí Alguna música presentamos Queremos presentar San Manredo Las figuras La bastonera de batería La gran bastonera El portastandarte Ahora comisión de frente Darle otro marco ¿Entendés? Y para eso necesitamos un lugar grande también Para que asista la gente Y pueda ver, ¿viste? Así que Bueno, qué multitudinaria la cena de Copacabana Sí, sí Fue grandiosa Imagínate, ¿viste? Que estaba feo el tiempo Que lluvio Horrible Hacía un frío Pero nos acompañaron todos Estuvieron felices No se querían ir Casi se echamos a todas las seis y media En la mañana que se vaya Pero fue una manera de estar en familia De compartir De poder recordar momentos Y fue espectacular Nosotros nos prepararon ¿Invitaron a todos los dirigentes? Porque vi que los de... No, no Sí Sí, no Yo le entregué a cada uno La tarjeta De que ellos puedan Compartir con nosotros La cena Y... Te hago una pregunta Y es generalizada ¿Por qué los dirigentes No van a las presentaciones De las otras comparsas? Veo pocos Mira, vos... ¿Vos sabés que yo ese día Tenía una reunión Yo me tuve que juntar Con mis coordinadoras Y no me pude ir A la de Arandu Que sentí mucho Obviamente Y justo ese día Teníamos la reunión Con Mandy Con las coordinadoras Estábamos en tema de diseño Y terminamos tarde ¿Viste? Ahora me invitaron Creo que el 14 Creo que tiene... Podía ir a acompañarlos Tengo que acompañarlos también Porque bueno Bienvenido O sea Lo que pasa que acá hay Es difícil Entender lo que es un carnaval Cuando hay una competencia muy grande Que somos todas competitivas Porque no te olvides Que nosotros estamos Mucho tiempo juntos Estudiando el reglamento Compartiendo un montón de cosas Pero al llegar a su momento En la hora de competencia Bueno Ahí Cada uno cuida Sí, ahí Como tiene que ser Cada uno cuida Obviamente Sanamente Sanamente también Porque tampoco Debe venir a Agarrarnos Ahí En cosas que no van ¿Viste? Y bueno Pero Yo creo que a lo mejor La gente no asiste Porque no pudo O porque ese día Estaba feo el tiempo Y bueno Cada uno sabe ¿Viste? La manera de actuar O la actitud de cada persona ¿Viste? De cada dirigente también ¿Cómo Pensás Armar La comparsa Con respecto Tema caché Van a trabajar antes Van a buscar sponsors Para financiarse Digamos Y mira Hasta ahora No sabemos Quién va a organizar No sabemos El organizador Todavía Hay nombres volando Por ahí Pero todavía No sabemos Y nosotros Estamos preparando ¿No? Desde marzo Desde marzo Entonces ya viajé Me fui a Buenos Aires Traje cosas Ya Ahora tengo que volver A viajar otra vez Nosotros siempre Estamos adelantados Porque sabemos Que este tema De caché Siempre nos hace Doler la cabeza Nos retratrae Hasta no nos alcanza Hoy por hoy Tengas el caché Que tengas No te va a alcanzar Para nada Por más voluntad Que uno tenga Yo le he escuchado a David Que decía Bueno Que ahí va a haber Un grupo de gente Que les va Se van a pagar Su propio traje Nosotros siempre Ayudamos a la batería Para que salgan Todos parejos Obviamente Se van a tener Que pagar cosas Pero siempre Se le está ayudando Desde el primer momento Que apareció Copacabana Siempre se le ayuda El equipo artístico Mariana Di Santi Diseños Sí Mariana Di Santi Abel Sosa Abel Sosa Queda como Coriógrafo de Corso Y va a musicalizar La parte de Corso Nosotros Ahora estamos Viendo también La parte De un director Para show Ya tengo Un narrador Ya tengo Un escritor Y son gente Del Chaco Gente de Resistencia Actores Y actores Todavía no me senté A hablar con ellos Está todo hablado ¿Entendés? Yo tengo que armar Un grupo artístico Para que sea Nuestro show Fuerte también ¿Entendés? Ahí uno demuestra Lo que realmente Representa Cada institución Y cada comparsa Va a ser venido ¿La música estiguar? Sí Estamos trabajando Qué grande Estiguar y cabritos Son Aparte son Buenos compañeros Ellos Se adaptan a todo No tienen problema Y yo que me siento A escuchar ahí Porque cuando me pusieron El elegante Este que me agarró A la cabeza Me pone Y me dice Cabrita a las 4 Yo no me escuchaba Colo Escuchaba Colo Yo les digo ¿Qué es esto? Encima no entendían Nada Porque ya era de madrugada ¿Qué es esto? No Pero le vamos a cambiar Los temas Y esas cosas Pero bueno Bueno Gabriela Verónica Kosarinski Qué genia Susana La fiesta Fue un éxito O una de las animadoras Sí Siempre agradecida A las dos Porque dieron un marco Muy especial Tenían mucho carisma Todo salió Redondito Perfecto Entonces trajimos banda Estuvo Ángel Bollera Con su banda Grupo Láser Los chamameseros El municipio también Nos mandó gente Es decir Cada gramito de arena Sumó mucho A esa cena La verdad que sí Sí Bueno Hablamos De tus figuras Para 2023 Algunas Sí 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 Está confirmado Valeria Larcón Antonella Ana Arturo Sofía todavía No sé Sofía por ahí Está trabajando Y por ahí No nos confirma Pero siempre son bienvenidas Todas Roxana Por ejemplo Roxana Torres Y bueno Y bueno Y en batería También estamos Está ya Ya está Agustina sigue Como Agustina sigue Como Bastonera Es decir Ahora se llama Madrina 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 de batería Sí Y si ella sigue Marcello La confirmó A ella Al día De la cena Y bueno Se emocionó Mucho Una chica Joven Fresca Que bueno Va a ir Innovando En su baile También Así que Sí Y bueno Y de lo otro Y las otras figuras Ya le vamos a presentar Bueno se fue Virginia Costa Sí se fue Pero Virginia se fue el año pasado Este año